Yo quería saber lo siguiente, cuando te enteraste de lo de Kiara, la hija extramatrimonial de Horacio. Realmente extramatrimonial no me interesa, no soy parte, así que habla con Horacio. Horacio voy a hablar fuerte. No soy parte, fue parte. Cami se fue a España. ¿Qué carácter? ¿Con Horacio terminó todo bien? ¿Se puede decir? ¿Vos de tu parte sabiendo que fue extramatrimonial? Sí, absolutamente. No estaba con él. No, no. Por la edad coincide justo con la edad de... No estaba yo con él. No estaba con él. Es todo lo que voy a decir. Clarísimo eso. Sos igual a Camila. Gracias, así me hacen, con un par de años más. No, no, igual de bella, igual de elegante, eso quiero que lo sepas. Acá estamos ahí, nada más un saludo a la cámara para que sepamos que... Un saludo. ¡Ay, es idéntica! Yo agradezco este momento. Es idéntica. Entonces, ¿puedes decir Horacio en tu vida deja buenos recuerdos? Sí, por supuesto, es el padre de mis hijas. ¿Puedes hablar con Karina Masoco, que está ahí? No, 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 no. Mati, agradecele mucho. No puede ser Karina, pero no, no, no. Agradecele mucho, Mati, de mi parte. Te agradezco muchísimo, te agradece también, Karina. Preciosa, nos encantaría tenerla en el piso. ¿Querés, te pongo el retorno y hablás? No, no me interesa, no me interesa. Las cosas con Rodrigo, ¿cómo quedaron? Creo que estoy trabajando. Sí. Y con Rodrigo quedaron todo bien, vos que es el papá de tus nietos. No, no voy a seguir hablando, es el papá de mis nietos, así que es lo único que te voy a decir. Nada más, ¿te defraudó Rodrigo? No voy a dar notas, no voy a contestar nada. ¿Cómo está Camila? Como verán, todo el tiempo que pasó y nunca salí a hablar. Y voy a seguir así. ¿Tu hija es soltera y feliz? Mi hija, ella sabrá cómo está. ¿La ve feliz? Sí, sí, la ve feliz. ¿Ella sabrá cómo está? Muy contenta. Muy contenta.